¡Cachán! ¡Eh! ¿Cómo estamos? Aquí en mi recuancito de la cocina, porque es donde suelo escribir o pintar o hacer cosas aquí en casa. El vídeo este es para explicaros el portal 6 del 6 del 2020. Acordaros que el 20, el 20 es el juicio, y un 20-20 es un juicio, son dos caras enfrentadas. Este año es donde se destapan todos los secretos, toda la basura, todo... donde se liberan secretos y se separa un poco la luz y la oscuridad y ponemos más conciencia. La oscuridad lo sabe y por eso se pone un poco a la defensiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer estos días? Vibrar luz y en alto, porque la estrategia del miedo, la incertidumbre, la enfermedad, todo eso lo que hace es que baja la luz y pasa a formar parte de su bando. Entonces es como un pulso. Imaginaros una cuerda, ese juego que hay un grupo de personas tirando de una cuerda y en el otro extremo otra persona, otro grupo de personas tirando de otra cuerda. Todo es dual, somos luz y oscuridad. Durante miles de años ha mandado a la oscuridad y en el lado de tirar de la cuerda de la oscuridad ha tenido más fuerza. Pero ahora mismo estamos empezando a tirar del lado de la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa si pensáis? Si seguimos tirando del lado de la luz de ese grupo de gente, ese grupo de humanos o de espíritus o de almas, viviendo experiencias humanas, con la ayuda de semillas estelares que vinimos a echar una mano, que somos almas viejas que ya estuvimos aquí, estamos estirando de esa cuerda, estirando de esa cuerda y si os dais cuenta, a esa gente de la oscuridad la estamos metiendo en la luz también. Porque lo bonito sería que pasáramos todos. Si meten miedo, incertidumbre, meten la enfermedad, meten el caos, meten la crisis, meten el paro, meten todas las sensaciones de bajo astral para desmontarte, para hundirte, entonces en el juego este nos están pasando hacia la oscuridad. Y a la hora de hacer el salto cuántico no daríamos el nivel vibracional y tendríamos que quedarnos o repetir curso. Y repetir curso son cinco mil y pico años. Y la verdad es que no apetece mucho. Así que hoy es importante para ese pulso. Estamos ahora mismo, para que lo entendáis, en el juego este de la cuerda, en el medio hay como un lazo rojo en el medio de la cuerda y hay una línea blanca. Hoy es 6 de 6, es como la mitad del año. A nivel numerológico el año acabaría en septiembre, que de hecho en septiembre acaba un ciclo bastante potente y para cuando acabe el año, bueno, ya iré avisando de cosas, lo que pasaría ahora es que el lazo rojo está justo en el medio. En el momento tiremos hacia la luz, vamos a vibrar ya mucho más alto, todo lo que piensas, lo que sientes se materializa. Así que intenta vibrar en positivo, imaginar en positivo, que de tu boca solamente salgan palabras positivas de amor, de crecimiento y si no, simplemente cállate. Pero ten cuidado con los pensamientos porque también están vibrando alto. El velo que nos estaba tapando y nos estaba creando esta matrix, este holograma, este velo se está yendo, se está fundiendo, se está disolviendo. Entonces nuestro poder creador de lo que crees, creas, cada vez es más real, más posible, más viable. Entonces tenemos que crear una realidad positiva de amor y de crecimiento, evitando crear una realidad negativa de enfermedad, miedo, caos o pobreza. Entonces tenemos que visualizar, imaginar, crear y es muy importante hoy, estoy grabando esto ahora por la mañana, ahora mire al pueblo, aquí en casa no tengo internet, ni no tengo luz, no tengo internet, no tengo, tampoco me apetece ni me interesa. Entonces cuando baje al taller que tengo en el pueblo, pues ahí sí tengo el ordenador y subiré el vídeo. Y os animo a que aquella tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, las 6, las 7, va a haber una gran meditación a nivel mundial, donde tenemos que decretar y pedir a los hermanos mayores, a los pleiadianos, a la hermandad blanca, que les damos permiso para actuar positivamente en luz y amor hacia la tierra. Tenemos que decretarlo, todos a una, porque ellos siempre han tenido contacto con nuestros representantes políticos, pensando en que con nosotros al elegirlos votando, eran, eran lo, como nos, sí, en vez de hablar con los 700 millones de personas, pues hablan con los 70 que mandan y, porque en teoría es más fácil, pero claro, al estar regidos por el bajo astral y ser del lado oscuro, quitando 4 o 5 como múgica o como, sí, quitando 4 o 5, los demás están o estaban vendidos, ya poco a poco se están pasando a la luz. Los políticos esta semana van a empezar a tener sueños, sueños premonitorios, van a tener alguna que otra visita avisándoles de cosas y convenciéndoles para pasar a la luz y mostrándoles las dos posibilidades, la del parto con dolor o del parto sin dolor y desmontándoles un poco su egoísmo, ¿no? Porque sobran el 75% de los políticos y sobran el 100% de los asesores, amiguitos y enchufados, familiares y con todo ese presupuesto se podrían arreglar todas las cosas que hay por aquí. Pero bueno, eso no interesa, así que tendremos que ser nosotros los que empecemos a salir a la calle. Ahora he escuchado esta mañana en la radio una noticia de que Sanidad quiere poner una multa de 100 euros aquí en España, quien vaya por la calle sin mascarilla. Si en teoría tenemos que pasar, están alargando la pandemia, el estado de alarma, porque no nos hemos inmunizado, porque no hemos pasado la inmunidad de rebaño, es que todos pasemos el virus con nuestras defensas altas y no nos afecte, o sea que lo llevemos, generemos anticuerpos y listo. Pero si empiezan a ponernos que si te quedas en casa, que si mascarilla, que si tonterías, nos volvemos escépticos y no tenemos el virus, no tenemos el contacto, no podemos inmunizarnos y lo que hacemos es alargar en el tiempo y eso lo que hace es hundir los negocios y seguir manejando ellos el control y aprobando leyes injustas sin que sean públicas, aprovechando la medida de emergencia, no se votan las medidas, ni las leyes, ni las normas, ni los presupuestos, ni las partidas de comprar, no sé qué, comprar vacunas, comprar máquinas, comprar esto, que sin montar, no sé qué, aprovechan, dan enchufes a sus amiguitos, roban los dineros y están aprovechando esto como un gran negocio y nos tienen a nosotros encerrados, condicionados y obligados. Pero ya estoy un poco hasta las narices, así que salir a la calle sin mascarilla, coger el virus y los sanitarios dirán, no, pero eso, entonces volverá otra vez los brotes y no sé qué y no sé cuántos. Una persona que sea de riesgo, una persona mayor, una persona con problemas de asma, una persona con problemas así, que se cuida más, pero el resto deberíamos estar ya todos haciendo vida normal. Entonces, que es un poco teatro todo esto. Así que hoy es un día muy importante para crear otra realidad. Hoy, 6 del 6, se abrió un portal también. Los portales son como aperturas dimensionales en el tiempo y el espacio-tiempo, el espacio-real-tiempo, cada vez está siendo más próximo. Estamos viviendo como si ganamos un sueño. Y vamos a despertar. Y en ese despertar el tiempo es diferente, el día es más largo, la luz es diferente, el estado mucho más vívido. Pero al estar vibrando bajo, no nos damos cuenta o no lo atraemos ya a nuestra vida. Entonces, lo que pido es que cada uno en su casa, a nivel individual, visualice, sienta, que pare. La idea sería entre las 5 y las 7 de la tarde, porque a nivel mundial va a haber movimientos así. Y sobre todo, a nivel individual. Para el solsticio de verano sí que te animo a hacer quedadas de grupo y hacer movimientos de energía potentes. Pero ahora, estos días, es recogimiento interior. Si no sabes meditar, simplemente cierra los ojos, respira profundo e imagina el mundo que quieres. Mundo feliz, sin enfermedad, donde la energía es libre y donde todo el mundo tiene dinero de sobra. Entonces, lo que te pido es eso, que hoy le dediquemos eso. El 6, el número 6, lejos de que la iglesia católica lo dice que es el número del demonio y demás, en el tal, por ejemplo, es los enamorados. Es un número muy amoroso, es un número muy cálido, es un número bueno, no es un número malo. Entonces, el 6, del 6, estaríamos como a mitad del año. Bueno, sería el 15, pero tampoco tiene el año, todos los meses no tienen 15 días, o sea, a mitad del mes. Febrero tiene 28, luego tiene 31 el otro. El caso es que, más o menos así, a ojo, estamos a mitad de año. De año gregoriano, no de año numerológico. Entonces, lo que tenemos que hacer es que a partir de mañana ya todo salga mejor. Para septiembre el virus ya ni se habla de él. Para septiembre desaparece. Intentarán meter otra vez miedo, que si para otoño, que si para invierno, que si la vacuna, que si no sé qué. Pero ya habremos despertado, ya habremos hecho un movimiento. Ya se le habrá metido denuncias a la mitad de los políticos, a los periodistas, por venderse al sistema. Se va a liberar mucha más información. Se van a caer religiones. O sea, va a haber bastantes cambios. Va a haber cambios ahora en junio, en julio, en agosto, sobre el 8 de agosto. En septiembre también, hay dos momentos, dos días importantes en septiembre. En octubre no, noviembre sí, para el 11 de noviembre y para diciembre. Sobre el 20, 22 de diciembre también hay otro movimiento. 20, 21, 22 de diciembre también habrá un ciclo, otros movimientos. ¿Qué significan esos avisos? Muchas veces, cuando los avisos son catastrofistas o a través de sueños, dan como una visión, el fin es avisarte, es como el cuento del lobo. Es avisarte de que puede venir el lobo, pero la idea es que estés prevenido para que no venga el lobo. Los lobos son buenos, estamos hablando de un contexto. De que viene la amenaza, ¿no? Para un parado. Los lobos son... Comen por necesidad. Entonces, lo que quiero decir es que cuando percibimos o recibimos una amenaza, que si puede venir un meteorito, ahora para el 26 de junio, ya vino uno hace dos, tres meses y se desvió, misteriosamente se desvió de órbita, se chocó con algo invisible y se desvió de órbita. Llámese nave, llámese lo que quieras, ¿no? O un impulso electromagnético. El caso es que estamos siendo cuidados, protegidos por un montón de gente de la galaxia buena, positiva, que nos está apoyando. Hoy es un día muy importante para darles permiso, para que sean presentes, para hablar, para comunicarse con nosotros, para que nos ayuden con la luz. Ahora mismo son maestros de luz, de conciencia y de conocimiento que vienen a ayudarnos en esta nueva etapa. Y los profesores antiguos, viejos, son los que se tienen que ir porque han suspendido el curso, ¿no? Y los van a echar del colegio. Entonces, como han sido muy malos profesores, estos se van fuera y los que vienen, se vienen. Pero nosotros somos los que tenemos, respetando el libre de abedrío, debemos pedir verbalmente y mentalmente que se hagan presentes, que les damos permiso para ayudarnos, para subir la luz, para que nos den la nueva tecnología de energía libre, para que nos repartan ese 1% de riqueza que tenían unos cuantos, que se reparta al 100% de la humanidad, que todos tengamos un millón de euros o de dólares, que todo eso necesitamos pedirlo para que se nos dé. Y hoy es súper importante porque lo que hoy decretemos, imaginemos y soñemos, va a ser realidad, va a materializarse. Hay que dejar de vibrar en negativo, hay que dejar de bajar la luz, dejar de criticar, de meter miedo, de pensar en enfermedad o en muerte. No hay que tener apego a este cuerpo físico. Yo he tenido en esta vida, en esta reencarnación, he muerto 13 veces ya físicamente. Llevo un montón de accidentes de distintos tiempos porque desde pequeño he jugado a ser inmortal, sin miedo a nada, a ningún accidente, ni a ningún animal, ni a ninguna historia, ni a miedo a la altura, ni miedo a caerme, ni miedo a morirme, porque me sentía como eterno a nivel de sentimiento. Y eso ha hecho que ponga en riesgo el cuerpo físico que me han prestado para esta reencarnación y lo llevo un poco, pues, averiado, bueno, averiado tampoco. Llevo alguna cicatriz, como 325 puntos ahora mismo en el cuerpo, de distintas aventuras, de escalada, de buceo, de moto y de distintas cositas. Entonces, mi padre un día me dijo, tú eres inmortal, tú eres eterno, tu ser es eterno, pero tu cuerpo se aboya y se estropea, y tienes un compromiso con él y tienes que cuidarlo. Entonces, a raíz de aquella conversación con mi padre, pues, me propuse cuidar un poco el cuerpo. Así que me toca cuidarlo. Pero es eso, he visto el tubo de luz, ese que se describe después de la muerte, lo he visto cuatro veces, he estado en el otro lado, he ido, he vuelto, he estado, o sea, todo eso que cuentan, ya lo he pasado, y el miedo a la muerte, como que el miedo es desconocimiento, cuando conoces lo que hay después, se está súper a gusto y súper bonito y súper luminoso. Y esto es como, si hablamos de cielo e infierno, esto sería más el infierno que el cielo, ¿no? Y lo otro es mucho más luz. Pero hemos venido a una misión de luz, una misión de servicio, y estamos aquí para ello, y es lo que estamos haciendo. La gente que tiene miedo a la muerte o a la enfermedad, le baja mucho la luz, y es, o has sido mala persona y crees que vas a ir al infierno, entonces, por eso tienes miedo, o directamente, no crees en Dios, que el Dios es la vida, o no crees en la reencarnación, que dejamos este cuerpo y cojamos otro cuerpo nuevo, que es un regalazo si lo piensas. A ver, si tienes, ya has vivido una experiencia humana, ya has tenido todo lo que tenías que aprender en esta reencarnación, tienes la gran posibilidad de volver a la luz, a la fuente, y volver a nacer, seguramente en tu entorno familiar, y vuelvas otra vez, y si lo has hecho bien, tendrás ya las lecciones aprendidas y tendrás la vida siguiente más fácil. Si lo has hecho mal, repetirás cursos, simplemente. Ni infierno ni leches, o sea, es simplemente esto. Entonces, el miedo a la enfermedad y a la muerte, basura. Eso, nada, caca, ala, ala, van fanculo, que dirían mi tienda, ala, van fanculo. A vivir. Y la muerte es una liberación, o sea, que no estoy animando al suicidio, porque ahí sí que te quedas atrapado, que luego me toca ir quitando los fantasmas por ahí, haciendo limpia y haciendo cosas. Evitar el suicidio, que no es muy apropiado. Otra cosa es que haciendo un poco el loco o el tonto, de, ala, la ha palmao, ala, vuelte a empezar. Eso es otra cosa. Pero otra cosa es provocártelo. Eso no está en tu camino. Es una forma, digamos, que no es armónico. Y que te toca, entonces, quedarte ahí hasta que alguien te pase la luz o entiendes o aprendes. Pero como te has quedado ahí rayado, pues te quedas ahí. Así que dejemos los temas que son chungos. Y eso. Que hay que vibrar alto. Hay que pedir hoy, hoy todos los días, pero sobre todo desde hoy para adelante, verbalmente y mentalmente, a los hermanos mayores, a los pleiadianos, a la hermana blanca, a quien quieras, conozcas, a la raza felina. Tenemos aquí a los arturianos. Ahora mismo hay más de 40 razas extraterrestres. De los buenos, solamente hay 3 razas malas. Que si los reptilianos, los grises y los verdes. Eso son... Nada. Hay 4 malos y 40 buenos. Entonces, pero los buenos, sí que respetan el librebedrío, no como los malos. Y tenemos que ser nosotros los que lo pidamos. A ver, llámame loco, llámame tonto, pero y si sí. ¿Eh? Y si sí. Y si funciona. Y si de repente... ¡Hala! ¡Vasca! ¡Hala! ¡Todos aquí! ¡Hala! Eso no es algo digno para probar, experimentar o investigar. Así que... ¡A por ello! Si te vibra, hazlo y pásalo. Si no... ¡Apaga el vídeo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te veo! ¡Venga! 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 Gracias.